Pues vamos a cambiar de tema, pero seguimos hablando de lo mismo, del gobierno de España. Quiero ponerte el siguiente vídeo para ver si tú tienes explicación para esto de los fijos discontinuos o el truco estadístico similar a los ERTE, que explica el milagro que nos cuenta la señora Yolanda Díez. Vamos a escucharlo. Y lo más positivo que tienen hoy los datos de paro registrado de afiliación, de contratación y de protección social es que la reforma laboral con esos 100 días, que no son tales 100 días, porque saben que teníamos una vacatio legis de hasta el 31 de marzo, por tanto llevamos escasamente un mes de aplicación de la reforma laboral, sí 100 días, desde que se aprobó en diciembre, los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Bueno, se ha cambiado el panarisma de nuestro mercado de trabajo con esta reforma laboral. Lógicamente, con las cuentas del abuelo que hace esta mujer, sí, ¿no? Pero, pues, lógicamente, si fuera ella, desaparece el paro y iríamos en jauja directamente. Pero, si nos basamos en la realidad, ¿esta reforma laboral está trayendo algún beneficio a la sociedad española o todo lo contrario? O sea, simplemente por sentido común, con un mes de actuación de una reforma se puede cambiar un paradigma de una economía. Pero, o sea, ¿a qué grado de tomadura de pelo hemos llegado con estos políticos? O sea, nos quiere convencer Yolanda Díaz que ella ha traído la pócima mágica, la ha echado encima de la mesa, y automáticamente los empresarios que iban todos hacia un lado han ido todos hacia el otro lado. O sea, este es el planteamiento de una comunista. Vamos a ver, ¿qué es lo que han hecho? Cambiar la nomenclatura. ¿Se ha cambiado el paradigma? No, se ha creado un enigma, que es una cosa muy distinta. A partir de ahora, a los que dan temporales se les llama fijos discontinuos. Dice, ¿ahora qué estás? No, ahora estás fijo. Oye, pero no estoy trabajando porque estás discontinuo. Lo acabas de pillar. Oye, pero me voy a mi casa, pero discontinuo que estás. No te preocupes que volverás. ¿Quién me lo garantiza? Nadie. Dice, concho, entonces lo que soy es un temporal de toda la santa vida. Dice, no, porque en caso de que no vuelvas, le vas a costar despido a la empresa. Dice, ah, para el carro. O sea, que encima de que yo no tengo ni una sola garantía más, el que sí que tiene una presión más para contratarme es la empresa. Con lo cual, tururucorneta, ¿cómo me voy a contratar la próxima vez? O sea, lo que han hecho es una aberración estadística. Donde había temporales, ahora os llamo fijos discontinuos. ¿Y qué ocurrirá? Pues que muchas de las empresas dirán, vale, si te tengo que contratar para la temporada de Semana Santa, como ha ocurrido ahora, que están lanzando las campanas al vuelo, después de una contratación de Semana Santa, en la cual, como tú muy bien indicabas, oye, en plena contratación de Semana Santa y con los datos mensuales que tenemos, resulta que se crean 200.000 empleos públicos y se destruyen 100.000 privados. Y tienen las santas narices de aplaudir. Tienen las santas narices de aplaudir con esto. ¿Esto se llama creación de empleo? Yo pensaba que esto se llamaba creación de enchufes, por cierto. Pero bueno, en medio de todo eso, se dedican a decir que esto ya ha cambiado. O sea, la cosa va a ser tan sencilla como que si yo tengo que contratar, una empresa tiene que contratar a una persona para Semana Santa, la contratará para Semana Santa. Y pasado una semana, dos o tres, lo que necesite, automáticamente la despedirá. ¿Por qué? Porque de esa manera no seguirá corriendo el cómputo del despido. ¿Qué habrás conseguido? ¿Habrás conseguido dar más estabilidad al trabajador? Mentira. Lo que habrás conseguido es quitar capacidad financiera a la empresa, que adicionar al coste laboral, que es lo que va a hacer. Tener que pagar un despido. ¿De dónde lo va a sacar la empresa? Pues reduciéndote el sueldo, clarísimamente. Si iba a pagar 1.100, pagará 1.000. Y Santas Pascuas, y con eso occidente pago el despido. Y se acabó la historia. ¿Quién pierde el poder adquisitivo? El trabajador. ¿Quién genera empleo? Nadie. ¿Quién pierde capacidad para contratar más? La empresa. Oye, un chollo, lo del fijo discontinuo. Yo, de verdad que es que son un tipo de cuestiones que dan vergüenza ajena. Lo digo literalmente. O sea, la única forma de reactivar la creación de empleo es reactivar la economía. ¿Cuál ha sido el último dato? 0.3. 0.3. Un parón absoluto en los meses en los que nos vendían una recuperación. ¿Cuál ha sido el último dato, EPA? Porque, por cierto, parte de estos datos los estamos sacando de lo que antes denominábamos todos el dato de paro registrado INEM. Es decir, el de aquellas personas que acudían a las oficinas de paro registrado o al INEM para registrarse. El que no acudía, no aparecía. Por eso la Unión Europea no acepta esa estadística. ¿La estadística homologada de la Unión Europea cuál es? La EPA. ¿Qué dato ha marcado la última EPA? Destrucción de 100.200 puestos de trabajo en tres meses. En tres meses en los cuales nos decían que estábamos en plena recuperación. Por cierto, tres meses. Enero, febrero, marzo. Que yo sepa, el ataque de Putin contra Ucrania fue un 24 de febrero. Es decir, de esos tres meses, básicamente dos estuvieron sin impacto por la guerra en Ucrania. Vale. Y el resultado final ha sido un 0.3 de crecimiento. Maravilloso, ¿eh? Viva el gobierno socialista.